en este video vamos a ver como tener windows 11 en su ultima version para descargar e instalar en tu pc de una forma rapida sin tener que andar buscando por google archivos.iso ni apuntarte al programa insider de microsoft el metodo es muy facil vamos a esta web que veis aqui la ponemos al español para que se entienda mejor y si os fijais vamos a descargar los archivos desde los propios servidores de microsoft es decir que no estamos descargando malware ni copias con modificaciones sino que son copias oficiales originales de microsoft bajamos un poco y aqui vemos las distintas versiones de hecho no solo podemos encontrar windows 11 sino por ejemplo tambien hay de windows 10 como vamos a instalar una version para pc elegimos la arquitectura de procesador x64 aqui elegimos el español aqui aparecen las distintas versiones si tienes claro que si quieres la version pro por ejemplo elige solo version pro y asi el archivo iso es mas pequeño yo lo dejo tal y como esta por defecto aqui dejamos marcado convertir a iso y aqui le desmarco integrar actualizaciones pulsamos en crear paquete de descarga y me va a crear un pequeño archivo .zip de unos 4 megas lo descomprimo y una vez descomprimido me aparece un archivo .cmd lo abrimos quitamos la restriccion de windows para este tipo de archivos y ahora se abre una ventana de comandos cmd que en un primer momento va a descargar los archivos a la misma carpeta donde esta el archivo .cmd esto suele tardar bastante rato sobre todo depende de la rapidez de tu conexion a internet y luego empieza la parte en la que empaqueta todos esos archivos que ya depende mas bien de la rapidez del procesador de tu pc y por ultimo crea la imagen .iso de windows 11 yo suelo usar el programa rufus para pasar el archivo de instalacion .iso a un pendrive y lo bueno es que tendriamos windows 11 en nuestro pc facilmente y actualizado bueno pues eso es todo me despido hasta un proximo video .